A DUEÑAS, YO DIGO QUE EL JUGADOR DEL PARTIDO, CERRANDO UNA SEMANA REDONDA, A DUEÑAS, A DUEÑAS, YO DIGO QUE EL JUGADOR DEL PARTIDO, CERRANDO UNA SEMANA REDONDA, A DUEÑAS AQUÍ CON EL LLAMADO A LA SELECCIÓN, UN GOLAZO, Y YO CREO QUE EL EQUIPO SE VIÓ MUY BIEN. MUY AGRADECIDO CON DIOS, CON EL PROFE QUE NOS DA LA CONFIANZA, EL LLAMADO A LA SELECCIÓN, UNA MOTIVACIÓN EXTRA, QUE HAY QUE TRABAJAR DURO PARA APROVECHAR LA OPORTUNIDAD. PRIMERO, PLATÍCANOS TU GOL, FUE UN GOLAZO. SON SEGUNDOS QUE UNO TIENE QUE DECIDIR, LA PENCÉ ASÍ, O SEA, AGARRARLA COMO VENÍA Y GRACIAS A DIOS, SALIÓ AHÍ UN GOLAZO, FUE LO QUE ABRIÓ QUE EL PARTIDO FUERA MÁS ABIERTO, FUE LO QUE NOS AYUDÓ. UN DE ESOS GOLES, CHUY, FABÍAN, QUE EL JUGADOR EN LA CANCHA LOS TERMINA POR VER COMO EN CÁMARA LENTA, AHORA SÍ QUE COMO LOS SUPERCAMPEONES, LA PARAS Y LA PIENSAS Y AHÍ PEGA LA PELOTA. SÍ, COMO TE REPITO, SON SEGUNDOS, CREO QUE ANDREA ESTABA ATRÁS Y ME GRITÓ PASA, PASA Y DIJE NO, AHORA SÍ QUE SI LA VUELO, PERO ME TUVE LA CONFIANZA Y GRACIAS A DIOS TE REPITO QUE BUENO QUE ENTRÓ. QUIERO RECALCAR QUE ESAS YO SE LAS ENSEÑÉ A DUEÑAS, ESAS JUGADAS. NO, FELICIDADES, DUEÑAS, EN HORA BUENA Y ENHORA BUENA A TU LLAMADO A LA SELECCIÓN, OJALÁ Y SE DEN BIEN LAS COSAS AHÍ CON EL PROFE TUCA Y SE QUEDEN Y SIGAN LOS LLAMADOS PARA TI. SÍ, COMO TE REPITO, GRACIAS A DIOS Y A LA CONFIANZA QUE NOS DÓ EL PROFE, ES UN SEGUIMIENTO QUE EL PROFE MIGUEL VENÍA AHORA SÍ CON LO DE LA COPA ORO Y YO EN LO PERSONAL TRABAJARÉ DURO PARA APROVECHAR LA OPORTUNIDAD. CHUY, QUÉ LE DECIMOS A LA GENTE QUE NOS SIGUE A TRAVÉS DE TIGRES.COM.MX, PARTIDO TRAS PARTIDO, A LA GENTE INCOMPARABLE, QUE ELLOS NO SE CANSAN, SIEMPRE ESTÁN AHÍ, SIEMPRE ESTÁN APOYANDO CON CONFIANZA AL EQUIPO. MONTERRIPITES, CADA PARTIDO ES IMPRESIONANTE EL APOYO QUE NOS DAN TANTO EL LOCAL COMO VISITANTE, UNO LO QUE LE QUEDA ES MATARSE EN LA CANCHA, AHORA FUIMOS CONTUNDENTES, ESPERAMOS SEGUIR ASÍ, CADA JUEGO. CHUY, TE ARADECEMOS MUCHO EL TIEMPO, SABEMOS QUE HAY QUE ENTRAR AL VESTIDOR, QUE DESCANSES, HAY QUE DISFRUTARLO, VIENE FECHAS FIFA, QUE SEA UNA GRAN ESTADÍA EN LA SELECCIÓN, NO ES NUEVO ESTO, O SEA, TÚ NO ESTÁS EN SELECCIÓN PORQUE ESTÁ TUCA, ESTÁS EN SELECCIÓN PORQUE HACE MUCHO, DESCUBRIERON TU TALENTO, QUE ESTÁS EN ESE NIVEL, Y NOS DA MUCHO GUSTO VER TODO TU CRECIMIENTO, TODO LO QUE HA IGO PASANDO EN TU CARRERA, LA ENTERESA, EL CARÁCTER, EL TRABAJO, QUE ESTÁS EN PRIMERA DIVISIÓN, A PESAR DEL RUSO QUE TE DIRIGIÓ, COMO QUIERA LLEGASTE Y ESO ES BUENO, ENTONCES, NOS DA MUCHO GUSTO, DE VERDAD TE FELICITAMOS, Y HAY QUE DARLE PARA DELANTE. MUCHAS GRACIAS. PASALE CHUY, A DESCANSAR Y FELICIDADES.